Buenas a todos, Rico lo habla chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de Resident Evil 0, hoy continuamos con el siguiente capítulo Capítulo 9, lo dejamos en la planta de residuos en el episodio anterior y hoy pues vamos a continuar con lo que venga, chicos, así que ponedos cómodos y vamos allá Vamos a cargar partida Y como ya sabéis estamos muy muy cerca, estamos a punto de tocar el final del juego, no quedan muchos capítulos Bueno, sinceramente yo creo que es la zona final del juego, no, la planta de residuos Pero en fin, todo lo que venga pues sin duda va a estar muy emocionante, no Así que continuamos y a ver que pasa, vamos allá, a ver que sustos nos llevamos en este capítulo El último fue el de los hunters, no, de los sapos estos verdes al final del episodio anterior Menos mal que ahí estaba, estaba un poco precavido la verdad, a la hora de actuar con Billy porque tenía la escopeta y bueno pues lo maté rápido pero En fin, esa, ese momento es un poco, un poco delicado ¿no? Si no hay munición pues imaginaros Pero en fin, sigamos Vale, a ver, Billy donde está Tío, ¿por qué no me sigues? ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa? Acabas de empezar y ya estás cansado tío, joder Venga A ver, más mierdas de estas Más cucarachas del demonio Sanguijuelas o lo que sea esto No sé si, ahora que hablo de sanguijuelas, no sé si habrá que volver donde estaba el último encuentro que tuvimos con James Marcus, ¿no? El hombre de sanguijuela, ya sabéis, que lo dejamos ahí vivo y coleando tío, no sé si habrá que volver a ese lugar Pero bueno, si hay que volver pues habrá que tomar un poco de precaución Porque es rapidísimo el hijo de puta, pero bueno Por aquí Pasos, ¿qué son? ¿Zombies? ¿Hunter? ¿Cocodrilos? ¿Arañas? ¿Murciélagos? ¿Qué coño es esto? A ver Ah, son zombies, son zombies, vale, vale Ahí va Joder, me ha pillado girando la esquina, capullo ¿Eso es trampa? Vale, encima, joder Me quito la escopeta, tío Dame a tomar por culo, hombre ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú también? Vale, ha muerto, joder, pues sí que aguanta este, tío Venga, muérete ya Vale A ver, munición de escopeta Y he visto una nota abajo, ¿verdad? Sí Un documento Diario del jefe de planta 5 de 10 Maldición ¿Por qué los residuos industriales están trayendo aquí? Esto es una instalación de la Corporación Umbrella No podemos con tanto volumen de residuos Además, también nos mandan sustancias contaminadas que son imposibles de tratar ¿Qué se supone que vamos a hacer con ellas? A ver Vale, están trayendo más cosas aquí A esta A esta instalación Según cuenta la nota está Con lo cual habrá que estar preparado, ¿no? Para lo que venga Bueno A ver, vaya vuelta más tonta hemos dado Ahí Vamos a ver ¿Esto qué es? Un panel ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta algo? La placa base Vale Pues a buscar la toca ¿Esto qué es? Ah, vale Esto Sí, vale Esto activa Con la placa Se activa El mecanismo este Nada Hay que buscar la placa Pues vamos a bajar por aquí Venga A ver Vamos a pasarle lanzaranadas a Billy A ver Toma Para ti, Billy Muy bien Y ahora A ver Vamos a coger el spray Que hemos tirado con Rebecca Y para abajo Venga Sin Rebecca Porque a mí me suena algo de que la nota que hemos visto ahí Me suena de que aquí abajo puede haber algo Algo peligroso, ¿no? Algo muy poderoso Con lo cual No sé qué es exactamente porque no me acuerdo Vamos a verlo ahora a continuación Pero En fin Mejor Mejor prevenir con Con Rebecca, ¿no? Que es la que más Más débil Es de los dos Así que A ver Uy, uy, uy Qué mal rollo Aquí sale algo Míralo, tío Míralo Un hunter, seguro O varios Hostia O peor ¿Qué coño es eso? Ey No puede ser Es él Míralo Es él, tío Hostia El tiran, tío El experimento este Gigante Hola, bicho ¿Qué cojones hago contigo? Hostias Vale, pues Calma, chicos Vamos a darle primero con el lanzagranadas Joder, puta, tío Espera, espera, espera Espera Joder, que tú eres un bestia, tío Tú me cortas enseguida, cabrón Billy, apúntale Dios Chiquillo Un poco de paciencia Atrás, atrás, atrás Corre, 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 corre Bueno, 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 bueno Esto va a acabar muy mal Esto, esto va a acabar muy mal Esto, ya verás Venga, con todo Vamos ahí Ey ¿Y eso trofeo? ¿Por qué? Ya está muerto A ver Ah, sí Está muerto, tío Hostias No sé qué decir, la verdad No es un combate Bueno De lejos con la escopeta Como veis Se puede combatir bastante bien Llega a un punto que se aturde Al dispararle con la escopeta Con lo cual La mejor opción Como veis es esta Dispararle de lejos No sé si este combate Es más complicado que el anterior Que tuvimos con él Con Rebeca Porque aquí De fin de cuentas Hay más espacio Con el que tuvimos Con Rebeca Pero, en fin Lo que sí debéis de tener Pues, como veis Es bastante munición de escopeta A no ser que tengáis Munición de magnum También en la reserva Pero, o de lanzagranadas Pero, en fin Aquí está esto Vale La placa Supongo, ¿no? A ver ¿Qué es esto, Billy? Cuéntanos Sí, la placa Vale Muy bien Vamos hacia abajo Bueno, nada más Pues venga Madre mía, Rebeca Lo que te has perdido, tía Aquí no duras tú Vamos, ni un asalto Ni un asalto Duras A ver A ver Esta puerta No sé dónde lleva Se puede abrir Vamos a ver Esto lleva A una especie de puente ¿No? Sí Sí, sí Vale No se puede cruzar ¿Verdad? A la vista está Vale Hay dos plantas ahí Perfecto Pues venga Media vuelta Chicos Vamos a cruzarnos Con la torpe De Rebeca A ver Ahora supongo Que le toca a ella Actuar Ey, Rebeca ¿Qué pasa? Venga Vente Estás aburrida Lo sé Ya lo sé A ver Venga Métemos esto aquí Se ha restaurado Tal, tal Vale Cojonudo Ahí está Vale ¿Qué anda qué? ¿Qué hago yo con esto? Aquí hay algo seguro Ah, pues no Es un pequeño transportador Rebeca Podría subirse en él Hay que meterla En una caja, tío Hostia Mira, Rebeca Toma Voy a meterte dentro Venga Vamos Colócate como puedas Curioso, ¿no? ¿Cómo cojones Se mete Rebeca ahí, tío? ¿Cómo se meterá Rebeca ahí dentro, tío? Ya se ha metido Lo cortan esto Madre mía Madre mía Vas a acabar cuadrada, tía Joder En fin Llegamos Muy bien ¿Esto qué es? Un panel de mandos A ver ¿Qué activa esto? Esto creo que activa el puente Me parece Que hemos visto antes Con Billy Vamos, venga Empuja ahí Tú puedes Sí, sí, sí Míralo Vale, vale Chicos Entonces sí Tenemos que volver Otra vez ahí Vale, vale, vale Vale, pues Está claro, ¿no? Hay que volver Vamos antes a echar un vistazo Por aquí A ver si encontramos algo Mira, una puerta Una puerta Oh, Dios mío Una puerta Vamos a ir por ella A ver Una puerta mágica ¿Dónde coño llevará eso? Mira, munición de Ácido Una puerta mágica, tío A ver, ¿por aquí se puede bajar? No Oh, Rebeca Una puerta Ábrela A ver ¿Se puede abrir? Sí Esto ¡Hostias! No, 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 no No, 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 no Me voy de aquí Me voy pitando ¿Qué dices? Me voy, me voy ¿Dónde coño llevará eso? Hostia, tío Es que estamos Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar, tío No Pasando, pasando, chicos Vamos a ver Vamos a manejar a Billy Vamos a ver Tenemos que Ir por el puente El puente estaba Donde hemos luchado con Con el prototipo Por aquí Con el Tyrann Por aquí A ver, no sé si llevarme estas plantas Conmigo No Las dejo ahí De momento A cruzar Vamos ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Un sapo! ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltame, capullo! ¡Suelta, coño! Venga, ahí ¡Joder, qué susto, tío! Pensé que me comía ¡Dios! ¡Joder! La primera vez que hemos hecho este tipo ¿Verdad? El sapo este Sí, eso era un sapo Vamos Un sapo literal Vamos Más zombies Venga, sí A ver dónde estáis Estáis muertos de hambre Hijos de puta ¿Verdad? Tranquilos Vamos a ver Vamos a abrir Antes esta puerta La puerta se ha abierto A ver ¿Dónde lleva esto? A ver Aquí hay algo encima ¿No? A ver Hay algo arriba Sí, a la vista está Eso, pero Es que no se ve que es ¿No? Una caja Parece eso No hay mucho que hacer De modo que sigamos por aquí A ver Vale, vale Mira, hemos vuelto donde antes Perfecto, perfecto Perfecto Vamos Cien pies Asqueroso, muérete Perfecto Con esto sí Con la escopeta sí Esto ya es otra cosa Bicho del demonio Muy bien Entonces Rebeca está en la otra sala ¿Verdad? A ver Rebeca, ¿dónde está? Rebeca Sí, está aquí Perfecto Entonces sí Entonces está Estamos juntos con los dos otra vez Vale, vale Vale Perfecto Entonces sí Entonces ya podemos Explorar esto más Más a fondo ¿Esto qué es? Aguas industriales A ver El agua se ha tratado Para limpiarla de residuos Esto A ver No me acuerdo para qué era ¿Se puede abrir? A ver Gira ahí el A ver El tapón No, no se puede girar Y abrir Mejor Mejor que no se abra, ¿no? Porque esto Esto tiene mala pinta Esto aquí Lo abres Vamos Te explota la mano, tío ¿De qué coño Estará esto compuesto, tío? Qué asco Parece mierda Qué puto asco, tío Sí, aquí lo abres Y jode la mano Vamos Qué asco, tío En fin Aquí tenemos otro bote de estos A ver ¿Esto qué es? Sustancia Sí Quiero meterla Sustancia química y roja Se mezclan, creo ¿Verdad? La química azul Y la roja Para producir ácido sulfúrico Esto nos daba Una ligera idea Una nota Que tenemos aquí Que era No sé si era esta A ver No, esta no es Igual es esta Sí, esta es Esta es No, tampoco Qué cojones Esta tampoco es No, es esta Joder Si lo pone claro Nota para baterías Sí, míralo La mezcla para baterías Es una solución De ácido sulfúrico Diluida con agua Vale, vamos a probar Vamos a probar una cosa No sé si servirá Pero Vamos a mezclar esto Con esto Ah, pues sí A ver Sí, pues ha valido Mira Este ácido sulfúrico Diluido es perfecto Para usarse como mezcla Para batería Ahora falta la batería Lo más importante ¿No? Ah, y la batería Creo que es la que está abajo Me parece ¿Verdad? Que hemos Hemos Intentado cogerla con Billy Pero no se ha podido Creo que sí Está abajo, está abajo Chicos De modo que Vamos a cogerla Con los dos Imagino Sí, me parece que sí Que es esta Vamos a ver Es que no me acuerdo Lo hice yo hace mucho Pero no me acuerdo Vamos a ver Así es algo de dudas Sí, esta es A ver Vamos, Rebe Pilla ¿Qué es? Venga Que no muerde No es el que está lleno de mierda Batería Perfecto Entonces sí Es esta, chicos Perfecto Hostia Joder Venga, tío Esto que es una Una broma Otro A tomar por culo Me largo Me largo Billy Sube Joder, tío Es que Qué hijos de puta Es que Sois unos cabrones Vale Mezclamos esto con esto Y no sé Qué ha pasado ahí A ver Batería de corriente alta Vale, está completa La La batería ¿Verdad? Con la mezcla Una batería de alta potencia Para suministrar Electricidad A maquinaria pesada Maquinaria pesada Vale, esto no está en acción No está en una idea Una ligera idea De dónde puede ir colocado ¿Y dónde va colocado? ¿Se acordáis de La tarjeta que hemos visto En el capítulo anterior? Que no se puede acoger Porque No llegábamos Pues Creo que esta batería Va colocada ahí En el tanque Que estaba al lado En el tractor Que diga Pero ahora falta saber Cómo llegar ahí Porque no me acuerdo Vamos a A ver por aquí Vamos a ver ¿Dónde lleva? Esto Esto lleva Ah, esto es donde Estaba Billy Donde encontramos a Billy A ver Porque creo que Esa sala que estamos buscando Está saliendo por aquí Me parece que sí Vamos a ver Es que todo esto Es un poco Unreversado Tío Hay tantas puertas Que al final No sabes Ni dónde coño vas Acabas un poco harto A ver Sí, sí Es aquí Es aquí Porque aquí es donde Hemos cogido la manivela Anteriormente Y saliendo de aquí Creo que es donde estaba El tractor este Amarillo A ver Si no me equivoco Sí, sí, sí Aquí es Aquí está Nuestro querido tractor Perfecto Pues venga Batería Adentro ¿Y ahora qué? Subir Pues sí Ah, vale Pero si no hay nadie Joderla La tarjeta No se coge sola Hostia puta Pues habrá que meter A uno de los dos Arriba A Billy ¿Tiene espacio? Sí, un hueco Perfecto Pues venga Vamos Vamos Chiquilla Dale caña Súbeme Impulsa Ahí está La coge de espaldas Tío, eh Hostia Sin mirar, tío O sea Sin mirar Qué bueno Billy La coge sin mirar, tío De espaldas Me encanta, tío Es mágico este Billy Es mágico Vamos Es que coge las cosas de espaldas, tío Sin mirar dónde está Qué bueno eso, Billy Bueno Una cosa más Chicos Una tarjeta A ver Qué pone Incinerator Por detrás Me pone una puta mierda A ver, ¿se puede leer? Quiero No Aparte, parece que está en inglés Las letras, ¿verdad? Y yo de inglés no tengo una puta mierda No entiendo una puta mierda, ¿no? Encima, está un poco lejos Las letras Como para entender esto Su puta madre Nada, nada, nada Bueno Tarjeta Vale No sé dónde va colocado esto Vamos a ver De primeras Vamos a intentar coger estas plantas Con Espera, a ver un minuto No, a ver Joder Que me lío Ahí está Vale, ahora sí Vamos a coger las plantas estas Y ya está Y la Y la lata de gasolina Pues que se quede ahí Ahí está Vale Ahora falta saber dónde cojones Va colocado esto Esta tarjeta que hemos cogido ¿No? Es Es A ver el mapa Que nos cuenta A ver si nos marca una puerta Que no está abierta Y quizás Sí, mira, ahí Hay una puerta Pero A ver Hay una estancia Me parece que no hemos Visitado Donde estaban los zombies Los últimos zombies Que hemos visto Con Billy Esa estancia No la hemos Explorado Vamos allá A ver si es por ahí No la hemos ¿De dónde aquí está? No la hay ¿Ah? A ver, es... Es por abajo, creo, era por abajo A ver Hostias, es verdad que están aquí estos ¡Quita, quita, quita, bicho! ¡Billy! Joder Aquí, esta, esta, aquí es A ver, sí Aquí es donde yo decía Vamos a ver si aquí Sacamos algo en clave, chicos ¡No, no me muerdas, no me muerdas, no me muerdas! No me muerdas, que me matas, tío Hijo de puta ¡No me muerdas! ¡Suscríbete! Vale, munición de escopeta por aquí Esto es para Billy Y viene bien porque ya tenemos muy poca munición, ¿no? De escopeta 17 balas Más 5 del arma Bueno, mira, a ver Está cerrada Aquí parece que hay algo Un lector Un lector que ojalá sea Esta tarjeta, a ver Que parece que sí, hostia puta, tío, qué suerte Esta es, joder Esta es, tío Vale Perfecto A ver, no sé si guardar, chicos, ¿no? Porque ya llevamos bastante tiempo sin guardar Y no sé lo que viene a continuación No sé si Más que ¿Esto qué es? Yo creo que sí, vamos a guardar, ¿no? Vamos a volver atrás Porque no me atrevo a pasar por ahí Sin saber lo que hay Munición de Magnum, mira Encima no está en esto, ya está Entonces Tras esta puerta hay algo Hay algo Algo chungo, ¿no? Algo muy difícil Con lo cual Vamos a aprovechar, sí, para guardar, chicos Aunque haya que dar un poco de vuelta Pero es que no me fío Porque no voy a hacer que nos maten A Rebeca, sobre todo Que es la que menos defensas tiene Y ya nos jodan, ¿no? Todo el rollo, tío Todo el capítulo Así que sí Lo siento, pero vamos a volver atrás, chicos Para guardar, ¿vale? Que no me la juego Vamos, ni muerto ya Vamos a ver Para guardar ¿Por dónde coño era? Ah, mira Está ahí Va a guardar Sí, pero esa sala Está cerrada ¿Verdad? Sí, a ver Sí, vamos a cruzar el puente Sí Hostia, pero A ver Aquí no está la sapo de antes, ¿no? Ah, no Menos mal Se ha ahogado, tío Por eso no ha subido Qué bien Qué muerte Más ciber, ¿no? Vale Vale, por aquí Venga Ey, ¿y Rebeca qué? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo el ascensor? ¿Por qué coño no ha subido? Pues lo siento Pero ahí te quedas Paso De ir a buscarte Se la puta A ver, creo que La sala Es esta, ¿no? A ver La que estaba Vamos a ver Para guardar Sí, sí Por aquí es, sí Sí, ahora hay que subir Y en esta puerta estaba Perfecto Ya sé que debería continuar Por esa puerta, chicos Que hemos dejado ahí Donde hemos cogido La munición de Magnum Pero es que no No sé, no me fío Hay algo dentro de mí Que me dice Guarda la partida, Riku Que si no Te van a dar por culo Y te van a matar Aquí es Vale, pero Falta lo más importante La cinta, ¿no? No hay cinta No hay cinta, tío Me da a mí que el capítulo Voy a cortar sin grabarlo, chicos Sin grabar la partida A ver Vale, está Está al lado Parece Bueno, al lado no Está un poco Es igual Corto, chicos Corto aquí el capítulo, ¿vale? Como está aquí La máquina de escribir Pues Como si guardáramos encima Y ya está Así que en el siguiente capítulo Pues veremos Que viene a través de la puerta Que nos hemos dejado sin abrir Espero que no Haya Mucha complicación Pero Es que no me la quiero jugar ahora Chicos, ¿vale? Así que Eso lo veremos en el siguiente capítulo Un saludo para todos Ya sabéis En la descripción os dejo Las redes sociales Twitter, Facebook Si queréis Decirme cualquier duda, ¿vale? Y nada Me despido Un saludo para todos Y hasta la próxima